Sé que no es algo muy común en el canal que les presente launchers porque los que he probado realmente me han dejado con un mal sabor de boca ya que no están tan bien creados, te aburren rápido, no tienen una buena integración en el sistema pero con decirles que a este le he dedicado bastante tiempo a personalizarlo y a dejarlo de esta manera y que sobre todo me sea funcional en mi día a día es porque realmente me ha encantado y me parece uno de los mejores launchers que han sacado en la historia de Android Si amigos míos estamos hablando de Launcher pero que viene con todas las mejores que está trayendo las nuevas implementaciones de Android como es Android 12 y 13 así que en este launcher encontraremos todo eso como notificaciones inteligentes, animaciones, forma de iconos, tipografías, estética y muchas cosas más que vamos a ir revisando Me dijeron los del grupo de Telegram que suba este video a este canal así que espero ver su apoyo porque si no pues me van a hacer quedar mal pero pues yo sé que sí porque este launcher sin duda trae la forma pura de Android 12 y Android 13 y lo convierte prácticamente en un Google Pixel aunque con funciones añadidas así que ahora sí sin más que decir comenzamos Vamos a ir viendo la primera cosa que me ha encantado y es la estética todas las animaciones, transiciones y absolutamente todo están trabajando perfectamente bien Lo que me ha gustado es que por ejemplo a la hora de deslizar en las aplicaciones van cambiando algunas tonalidades y eso me parece increíble También a la hora de realizar algunas acciones en el launcher como por ejemplo al abrir las aplicaciones se siente un feedback, una vibración que te hace pensar que el sistema te está respondiendo pero no es en lo absoluto molesto sino que se siente como en los iPhone muy bien integrado cada vibración a pesar de que algo importante que debo decirles es que está aún en una fase alfa es decir aún no está estable del todo pero yo lo he sentido muy muy rápido y responsivo sin duda alguna los del equipo del launcher hacen un excelente trabajo las animaciones de aplicaciones y todo lo demás depende del dispositivo en el que lo pongas pero por defecto obviamente van a venir las de Android 12 a menos que pues el sistema de tu dispositivo sea restrictivo como en este caso Miui así que pues la culpa no es del desarrollador Si te está gustando este video por favor no olvides dejarme tu buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo también pulsa el botón de gracias para que nos regales un café a mí y a mi editor y que pues podamos continuar con este gran proyecto y pues también te quiero invitar a mi grupo de Telegram Premium Furchetech Premium estamos enviando wallpapers de altísima calidad incluso ya les envié a ellos este wallpaper que vieron aquí en el video esas son las ventajas que tiene estar en el grupo Premium así que pues únete por sólo un dólar al mes recuerda que cualquier plan tiene el acceso a este grupo otra cosa que me ha encantado es este widget tan característico que traen estas nuevas versiones como por ejemplo estoy reproduciendo música pongo pause y se quita es como un widget tipo notificación ponemos play nuevamente y miren quiero verla ahora simplemente deslizo y listo además de todo eso también te explica a veces cuando tu batería está muy baja o ya está cargada si es que el clima está bueno o malo algunas notificaciones importantes como ya vieron el reproductor de música y muchas cosas más que sin duda alguna me gustan demasiado y están trabajando perfectamente bien para activar esta parte del feed de Google tienen que instalar otra aplicación que es una extensión de launcher que igual acá abajo estarán toda la información y todos los links para que lo vayan a descargar también otra cosa interesante es que de acuerdo al wallpaper van cambiando los colores y también de los iconos instalando igual una extensión o un paquete de iconos adaptativo así que eso es bastante bueno ya que la filosofía de Android 12 es ser adaptativo adaptarse los colores a la personalización y aquí lo estamos logrando con un simple launcher si me preguntan por este widget de Spotify es el que me viene ya por defecto creo que se ha actualizado la aplicación de Spotify para tenerlo de esta manera también hay acciones en los iconos como ustedes verán también nos aparecen algunas burbujitas ahí como de notificaciones esto les tienes que dar permisos para que te muestren todas estas notificaciones pero miren todo el 3D Touch todas estas partes se ven geniales y también tiene unas animaciones por ahí como ustedes ven se va reflejando el icono además aquí tenemos la barra de búsqueda que todo pueden ir configurándolo poco a poco como ustedes deseen es decir es un launcher que es muy fácil de configurar por ejemplo si mantenemos pulsado podremos configurar la pantalla principal los widgets y también poner un fondo de pantalla vamos a ver en este caso los widgets para que ustedes vean como se muestran muy similar a lo que veríamos en Android 12 Android 13 genial sin duda alguna muy bien organizados pero lo que nos interesa más es la configuración de la pantalla principal aquí prácticamente no he tocado mucho solo he cambiado el tamaño de los iconos y las fuentes así que pues eso es todo ah y los icon packs que igual el link estará acá abajo en la descripción para que se los descarguen como ven aquí está el paquete de iconos este sería el nombre onDynamic Icon Pack cada vez que cambian de wallpaper tienen que poner de nuevo el icon pack para que les detecte el color y vaya cambiando también la fuente aquí podremos seleccionar entre muchísimas fuentes que trae puedes poner la que tú desees puedes igualmente ir modificando lo que tú desees del cajón de aplicaciones de la pantalla de inicio y también pues podemos ocultar las etiquetas como en el Mi Launcher como por ejemplo aquí voy a quitar las etiquetas y ya no me aparece ningún nombre de los iconos puedes modificar prácticamente todo muy parecido a las modificaciones del nuevo launcher aunque obviamente no tanto porque eso sí tienen una lista infinita de modificaciones si es que ustedes se preguntan también cómo he activado los gestos pues por defecto no hay cómo Android no permite hacer estas modificaciones a menos que tenga root con Magisk y muchas cosas más la solución que yo he encontrado es por medio de una aplicación de la Play Store llamada Fluid Navigation Bar que igual el link estará acá abajo en la descripción y que pues te permite tener gestos de pantalla completa lo único que he hecho para activarlos de esta forma y que no aparezca la barra aquí es activar estos gestos de Fluid Navigation Bar y en el buscador también te aparece de esta forma y pues aquí lo tengo activado como ustedes ven entonces una vez activado te vas a los gestos de pantalla completa de tu Xiaomi y pues aquí los activas gestos de pantalla completa y de esa manera a mí se me ha ocultado esto no sé si en todos los dispositivos sea así pero de esta forma a mí me ha funcionado así que déjenme en los comentarios si es que tienen alguna duda y pues puedo hacerles si quieren algún video al respecto yo les voy a dejar el link directo al Telegram de este launcher ya que pues van sacando actualizaciones cada vez que es pertinente así que pues si es que les gusta este launcher y quieren tenerlo actualizado cada vez les voy a dejar el canal de Telegram para que se unan y apoyen a este gran proyecto o si es que no tienen Telegram trataré de subirlas a medios alternativos por medio de descarga del Google Chrome obviamente entonces amigos para mayor comprensión yo les dejaré estos cuatro archivos el primero sería el Launcher es decir el Launcher obviamente el segundo sería el Launch Feed es decir el Feed de Google lo que aparece en la página de Google al lado izquierdo después tendríamos el paquete de íconos que bueno estaba de paga estaba guiño guiño les dejaré este link y pues también los Launch Icons para poder tener los íconos adaptativos así que pues una vez instalando todo esto tendrán este Launcher de manera completa como les dije les dejaré estos links uno para que se descarguen desde Telegram y otro si es que no tienen Telegram para que se descarguen desde Google Chrome pero bueno amigos míos sin duda alguna espectacular uno de los mejores Launchers que he probado y que está funcionando perfectamente bien y me ha encantado toda la estética animaciones sin duda alguna una aplicación que deben tener en sus dispositivos ya sea Xiaomi Samsung etc nos veremos en la próxima amigos con un videito nuevo adiós bye chao chau 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 Gracias por ver el video